Teníamos, como deber en esta mesa, analizar el concepto, el SIDIO, que es el CDO, cómo lo definimos y qué competencia tiene. Ha habido una presentación esta mañana, que no os habéis tenido la oportunidad de estar, donde la persona de Félix exponía cómo veía el SIDIO y cómo se transfería las competencias digitales al resto de CXO. No, el SIDIO con su parte digital, el Marketing Office con su parte digital, el de operaciones con su parte digital, etc. Entonces, intentemos concretarlo. ¿Qué es el CDO? ¿Cómo lo estáis, en vuestro caso, asumiendo ese papel? Voy a tratar de dar mi respuesta general y luego aterrizarlo a lo que hacemos nosotros en IKEA. Bueno, pues yo creo que hay tantos CDOs como compañías, porque cada sector tiene una particularidad diferente y cada compañía en cada sector está en un momento de madurez diferente. Lo que sí que es cierto es que, si somos capaces de acometer nuestro trabajo con éxito, el rol de CDO tiene que desaparecer. Si hacemos bien las cosas, al final habremos sido capaces de integrar unos modelos de trabajo diferentes, un modelo de negocio distinto, una cultura diferente a una organización, habremos sido capaces de romper silos, que lo digo una y otra vez porque para mí es fundamental, que al final si tú tienes tecnologías que son integradoras, la manera de trabajar entre ellas tiene que estar cada vez más integrada. Dicho esto, para mí que hace un CDO, pues un CDO puede hacer desde evangelizar, porque hay un grado muy importante en el cambio cultural de una organización, por supuesto ser un director de orquesta, cuando analizamos las preguntas, quería utilizar metáforas para que fuera más fácil de entender, a mí me parece que utiliza más palabras complicadas y eso impide que la gente lo comprenda, porque al final es un director de orquesta, pero tienes que alinear diferentes áreas de la organización, tienes que hablar con las personas que llevan cliente, con las personas que llevan marketing, con las personas que llevan YouTube, con la gente que llevan tecnología, y tienes que poder visitar todo eso. Y luego te puedes convertir también en un mecánico, porque habrá áreas donde se invita a visitar gente, claro que sea el CDO, y al final implementa proyectos de principio a nivel. Al final, en una compañía, un CDO puede hacer una de estas funciones, o puede tenerlas todas, porque tiene que ser el que neutraliza y ayuda en el cambio cultural, el que es el director de orquesta y es un megaproyo y un manager, porque al final tienes que gestionar tiempos complejos, crear equipos interdisciplinares, y asegurarte de que empieces dejadas proyectos difíciles. Y hay una cosa que también es muy importante. Se pondrán en marcha, podremos en marcha, muchas actividades, pero tienes que ser sustentemente rápida, como para potenciar y apoyar a aquellos que son críticos, y para parar aquellas cosas cuanto antes. Entonces, al final tienes muchas proyectos que se convierten en tontis y que quitamos con la comunicación y recursos a otros que pueden ser bastante importantes. Dicho todo esto, en Ikea, ¿qué hago yo? Yo llevo muy poquito tiempo en esta compañía tan increíble. Mi rol es precisamente ser capaz de definir la hoja de puta para transformar Ikea en lo que Ikea quiere ser en los próximos 5 o 10 años. Y para eso yo soy una mujer orquesta, tengo que hacer de todo. Y que es una compañía con una cultura maravillosa, pero hay determinados frutos de su vida que yo creo que podemos interpretar mucho mejor para que no se haga más rápido y más lejos en el proceso de transformación digital. Y que es una compañía donde la tecnología no está incluida en el día a día de nuestro trabajo. Tenemos que ser capaces de quitar el miedo a todos y cada uno de los empleados, que llamamos co-workers de nuestra organización, para que se familiaricen e integren la tecnología con una parte más de su trabajo. Y luego, por supuesto, tenemos que poner en marcha proyectos, algunos más estrictos, algunos más complicados, donde en todo momento respetemos y focamos al cliente en el centro, pero no en el centro de los powerpoints, sino en el centro de todas aquellas de las decisiones que tenemos. Nosotros escuchamos al cliente por ejemplo en las redes sociales, que tiene muchas cosas que decirnos, que a veces no está contento, pero el mejor regalo que un cliente puede hacer a una compañía es la receta. Que sea horrible, que sea maravilloso, y mi responsabilidad es sentarte en mis mesas de receso, sea lo que sea. Y esa es mi experiencia. Precioso. Has mencionado dos elementos fundamentales que también están en esa agenda del Digital Office. La hoja de ruta, bien sea particular de un área o global de toda la compañía, a nivel de transformación, y el Project Management, que al final muchas veces se nos olvida, y esto parece que se trata de implantar proyectos, de poner en marcha iniciativas, con un principio, un fin, un presupuesto y unos recursos. Por lo cual eso tiene que seguir siendo un core del Digital Office. Hector, en tu caso, ¿cómo lo definirías ese tipo de digital? Bueno, yo coincido bastante con decir, y la verdad que genial. Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos un trabajo muy divertido, muy desafiante, pero muy divertido, en el cual nos toca alinear a mucha gente, nos toca convencer, nos toca sobre todo mostrar que que no tiene que ver solo con tecnología. Evidentemente, la transformación digital empieza por una espectacular, enorme salto cualitativo a nivel tecnológico, y es donde también hay un montón de puertas y de visiones, pero en el fondo no va de tecnología, va de cómo interpretamos y qué hacemos con esas cosas, si las aplicamos o no al negocio, o si las aplicamos o no al día a día de la empresa. Por ejemplo, podemos tener instaladas las mejores herramientas, podemos tener nuestro Trello, nuestro Slack, nuestro Roberto, nuestro lo que sea, y se puede ganar ahí molto de risa, o podemos no tener nada de esto y trabajar en forma colaborativa. Es decir, yo creo que no es un tema tanto de herramientas como de cultura, como de valores. Creo que, evidentemente, como empiezan a ser proyectos transversales, se tiene la propiedad sobre los proyectos y por lo tanto esto hace tambalear las estructuras funcionales, tradicionales de toda la vida, evidentemente hay cambios en las relaciones de poder. Claro, en el fondo, la gran oportunidad que nos da es el poder incrementar el conocimiento del cliente desde el punto de vista de cómo captar un montón de información, decir, un montón de información sobre cómo nuestro cliente conocerlo mucho mejor. De esa manera, evidentemente, al conocerlo mucho mejor, puedes relacionarte mucho mejor con él y por lo tanto, de alguna manera, es como si tuvieras una prima de seguro sobre el valor del cliente a largo plazo. Es decir, si yo lo conozco bien y soy capaz de continuar a largo plazo para ser cliente, lo que estoy haciendo es incrementando el valor de mi compañía a largo plazo. Yo creo que si se ve desde un punto de vista así, es como una especie de una prima de seguro contratada, asegurada, para el valor de la compañía a largo plazo. Y sobre todo, un tema que creo tan es importante y está muy vinculado con la parte de los valores y de la cultura. Tiene que ver también con la obsesión por medir. Una de las cosas buenas que tiene la transformación digital es que, en general, hay trazabilidad de casi todo lo que hacemos. Por lo tanto, aprovechemos lo que es decir, podemos realmente medir el resultado que da nuestras acciones, podemos saber qué tan lejos o cerca estamos de lo que nos habíamos propuesto y por lo tanto, podemos recoger aprendizajes y encontrar mejoras de cara a muchos proyectos. La última pregunta ya es muy breve.